¡Ya! ¡Llegamos al momento de... ¡El experimento! Ya, muy bien Maribel, vamos a empezar entonces. Para hacer el experimento necesitamos... Para hacer el experimento necesitamos dos frascos como estos así, alargaditos, iguales. Agua, hielos, como estos así como gorditos y alargados y sal. Niños, lo que vamos a hacer es... Maribel, te quiero hacer una pregunta a ver si te quedo con claridad lo que nos mostró Ibi. El oso polar, ¿dónde habita? ¿En el polo norte o en el polo sur? ¡En el polo norte! ¡Bien! Sí, lo entendí. Lo que pasa es que te pregunté porque hay niños que creen que el oso polar siempre está donde hace frío y no es así. Yo pensaba eso antes. Ah, ¿ves? Está solamente en el polo norte. Ahora sí puedo seguir con el experimento porque no estaba tranquilo si tú no tenías esa respuesta clara. Ya niños, lo que vamos a hacer es el recipiente con agua lo vamos a poner en los frascos. Y a uno de los frascos le vamos a poner sal. Aproximadamente hasta ahí. ¿Solo ahí de sal? Dos cucharaditas. ¿Ahí? Otra polo. ¡Ay! Otra, no, mentira, ahí no. Ya, ahora vamos a tomar este. Tienen que quedar iguales, profesor. Sí, ¿te me avisa? Ya. Ya. Entonces, aquí vamos a reflejar agua dulce, agua salada. ¿Qué vamos a hacer? Voy a revolver. Vamos a ver lo que pasa con los deshielos en la Antártida. ¡Ja! O en la Antártica. Bueno, ya. Entonces, vamos a poner en el agua salada un hielo. Uy, profesor Talinsky, parecerá como que fueran los trozos de hielo o iceberg, ¿cierto? Ah, sí, eso es lo que estamos tratando de demostrar. Y ahora en el agua dulce. Pónganme en el agua dulce otro hielo. A ver. ¿Qué pasa, profesor Talinsky? Si te das cuenta, en el agua salada se ve más que el agua dulce. ¿Te das cuenta? Sí, como que en el agua dulce se hundió. Claro, es por eso que en los océanos están los icebergs así, grande, 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 grande. Y se ven las puntas. Porque el agua salada hace que el hielo flote. ¿Puedo poner más? Ahí nomás, ahí nomás. Ya. ¡Wow! Profesor Talinsky, como que este está subiendo el agüita y este sigue igual. Muy buena pregunta, Maribel, porque eso es lo que quiero explicar. Lo que pasa es que en el agua dulce te das cuenta tú que quedó igual, ¿cierto? Sí. Porque se empieza a derretir, pero ocupa el mismo volumen. En cambio, en el agua salada se empieza a derretir, pero comienza a subir. Y ese es el problema que tenemos con el calentamiento global. Sí, profesor Talinsky, porque como los icebergs y estos trozos gigantescos, gigantes y hielos son dulces, si se derriten en el mar que es salado, nos vamos a inundar. Entonces, Maribel, ese ejemplo que a veces uno ve tan lejano lo que sucede y dice, no entiendo lo que pasa allá en la Antártida o en la Antártica. Lo podemos ver acá, en este experimento. Por eso, niños, es importante que cuiden el planeta para que no ocurra esto. Y yo también quiero decir algo. Por eso es importante que esto ustedes se lo muestren a sus papás, a sus amigos, a sus abuelos, en el colegio, porque uno no es consciente, porque como queda tan lejos y uno no viaja para allá y no lo puede ver, a veces en un simple ejercicio como el experimento, uno dice, ¡ah! Ahora entiendo. ¡Ya! Eso, profesor, súper, súper interesante y yo lo entendí muchísimo, muchísimo. Sigamos poniendo más hielitos, mientras los niños se van a ver otra sección. ¡Ay, sí, mira! Ahí. Es para que nos demos cuenta cómo uno baja y el otro no. Esperemos que se derritan, profesor Talisti. Uy, que hace frío.